¡Hola Piquilus! ¿Cómo estáis? Yo estoy super, hiper, mega bien Porque estoy otro día con vosotros ¡Woo! Y hoy os traigo un vídeo que me habéis pedido muchísimo Tutorial como hacer las ruedas sin manos Os quiero comentar que es algo muy fácil Pero hay que entrenarlo cada día 5 o 10 minutos Y ya veréis que en un mes os va a salir Estoy segura que os va a salir Si seguís mis pasos, ¡claro! Bueno, empezamos haciendo mini saltitos con las piernas hacia arriba 5, 6, 7 y... Ahora hacemos saltitos abriendo y cerrando para calentar Y ahora hacemos mini saltitos con las piernas juntas Y ahora estiramos todas las extremidades Empezamos por tomitos Estamos calentando las partes de las piernas Porque es la parte donde más se puede dañar Os voy a enseñar la técnica de la rueda normal Porque es lo primero que tenéis que saber Antes de la rueda sin manos Empezamos Primero la pierna derecha sale Y la mano directamente cae ¿Vale? Una, dos y cae Otra vez Una, dos y cae La pierna derecha sale Y la mano derecha va abajo Directamente cuando ya estamos abajo La pierna derecha da un impulso Recordad que las piernas tienen que estar muy, muy firmes Porque si no la rueda queda muy rara La hacemos unas cuantas veces Y ahora empezamos con la técnica de las ruedas sin manos Cogemos otra vez la pierna derecha Y la estuviamos muy, muy fuerte Mirad Así Empezamos haciendo el impulso con las ruedas sin manos Estira y... Chapa Cuando yo estiro la pierna No hago nada con los brazos Y cuando salto Pongo los brazos arriba 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 Salto Hemos terminado con el impulso Y directamente Vamos a hacer la rueda sin manos Os recomiendo que hagáis la rueda sin manos Poco a poco Intentad que las piernas vayan un poquito abajo Y cada vez más alto Y pulso Y saltito Hay que intentarlo unas pocas veces Ahora vamos a hablar de los brazos Pueden ir de varias formas Aquí O aquí como lo hago yo O estiradas para arriba O cruzadas Así o así Os recomiendo así Porque queda mucho más bonito Y los puños cerrados Cada vez que hacemos las ruedas sin manos Nuestro cuerpo tiene que ir más abajo Y más estirado Cuando ya estáis arriba del todo Os puede pasar esto Para eso hay una solución Tenéis que intentarlo un montón de veces Yo siempre lo hago en exteriores Para no hacerme daño Ya que en casa puede haber muchos muebles Y nos podemos hacer daño Vuelve Mickey Blu Espero que os haya encantado este vídeo Si es así por favor dadme un like y suscribiros y dadle a la campanita ¡Hasta la semana que viene!